¡Nada más que alegar! ¡Vuelvo a Bunker Hill! ¡Buen día, caballero! ¡General Putnam! ¿Qué? Estoy buscando a John Pitcar. Me han dicho que podría ayudarme a encontrarlo. Se esconde dentro de la ciudad y no tiene motivos para salir. Si esa nave sigue atacando será imposible llegar a él. Pero si logro silenciar el barco... El pobre John se verá obligado a levantar el trasero y dar un paso al frente. Le haré esta bandera como señal de éxito. Te dedicaré una noble elegía en tu funeral.